Hola chicos, ahora que ya aprendimos a multiplicar números decimales y números naturales, vamos a aprender a dividirlos. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos 178 enteros 5 décimos dividido 3. Lo que pueden hacer las primeras veces para ayudarse es tener a mano la tabla que van a necesitar. Después con el tiempo ya lo van a ir haciendo solitos. En este caso vamos a usar la tabla del 3. 3. Vemos el número que tenemos. No podemos arrancar por el 1 porque es más chiquito que el 3, no se puede dividir. Entonces tomamos el 17. Buscamos en la tabla qué número multiplicado por 3 da 17 o un número más chico. No se puede pasar. En este caso es el 5. 5 por 3 es 15. A 17 le restamos 15. 17. 7 menos 5 es 2. Y 1 menos 1 es 0. El 2 no lo podemos dividir con el 3 porque es más chiquito. Bajamos el de al lado. Bajamos el 8. 28. Buscamos en la tabla qué número nos da 28 o algo más chico. Que no se pase. 3 por 9 es a 27. Entonces ponemos el 9. 9 por 3 es 27. A 28 le restamos 27. 8 menos 7 es 1. 2 menos 2 es 0. No sobra 1. ¿Qué pasa acá? Cuando tenemos la coma en el número que estamos dividiendo, antes de bajar el que sigue, vamos a colocar la coma en el resultado. Es decir, antes de bajar el 5 con el 1, vamos a poner la coma en el resultado. Ahora que ya pusimos la coma, podemos bajar el 5 al lado del 1. Nos va a quedar 15. Buscamos en la tabla qué número nos da 15 o más chico. Lo más cerquita posible del 15 tiene que ser. 5 por 3 es 15. 15 menos 15 es 0. En esta división nos sobra 0. Y el resultado es 59 enteros 5 décimos. Seguimos con otros ejemplos. El primero es 128 enteros 32 centésimos dividido 3 otra vez. Vamos a usar la tablita del 3 para ayudarnos. Y miramos el número. Vamos a tomar el 12, que es lo más chiquito que podemos agarrar, que es más grande que el 3. Buscamos en la tabla qué número multiplicado por 3 nos da 12 o lo más cercano posible sin pasarse. El 4. 4 por 3 es 12. A 12 le vamos a restar 12. Nos da 0. Bajamos el 8. Podemos dividir el 8 en 3. Buscamos en la tabla lo más cercano es el 6. 2 por 3 es 6. Al 8 le restamos 6 y nos sobra 2. Ahora tenemos la coma. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la coma, cuando pasamos a la parte decimal, ponemos la coma en el resultado también? Ahora sí podemos bajar el 3. Recién ahora. Bajamos el 3 porque el 2 no lo podemos dividir dividido a 3 porque es más chiquito. Buscamos en la tabla. 3 por 7 es 21. Entonces, 3 por 7 es 21. 23 menos 21. 3 menos 1 es 2. Y 2 menos 2 es 0. Nos sobra 2. No lo podemos dividir en 3 porque es más chiquito. Bajamos el último que nos queda que es otro 2. Buscamos en la tabla lo más cerquita es el 21. Ponemos el 7. Otra vez. 7 por 3 es 21. A 22 le restamos 21. 2 menos 1 es 1 y 2 menos 2 es 0. Terminamos la división y nos sobra 1. El resultado es 42 enteros, 77 centésimos. Vamos con el otro ejemplo. Tenemos el 7. Vamos a usar la tablita del 7. 5 enteros, 380 milésimos. ¿Qué pasa con este número? La parte entera es más chiquita que el número por el cual estamos dividiendo. Siempre que pase esto, el resultado de la división va a empezar con 0 y la coma. Porque recién después de eso podemos tomar el número que nos va a permitir dividir dividido 7, que en este caso sería el 53. No podemos arrancar directamente sin poner el 0. En este caso, bueno, 53 es el número más cerquita es el 49. 7 por 7 es 49. Restamos. 53 menos 49. El 5 le presta 1 al 3. 13 menos 9 es 4. 4 menos 4 es 0. No sobra 4. Tenemos que bajar porque 4 no se puede dividir en 7 porque es más chiquito. Bajamos el 8. Buscamos en la tabla cuál es el número. Y es el 6. 6 por 7 es 42. A 48 le restamos 42. 8 menos 2 es 6. Y 4 menos 4 es 0. Otra vez. No lo podemos dividir porque es más chiquito. Bajamos el último que nos queda, que es el 0. Buscamos en la tabla o pensamos cuántas veces entra el 7 en el 60. En este caso, 8. 8 por 7 es 56. A 60 le restamos 56. La resta nos va a dar 4. Y ahí terminaría nuestra división. El resultado es 0 enteros, 768 milésimos.